De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste tú el camino Feliz y contento como estuvo nuestra noche Le cantamos, nos atrevimos a cantarle el cumpleaños al niño Jesús Había mucha gente que no creía Te atreviste, estuviste solita No tenías ni una velita pero le cantaste al Señor Celebrate a Él Y después lo demás, lindo ¿Fue diferente? Yo creo que sí Por lo menos para mí y para nosotros fue diferente Pudimos gozarlo más, pudimos entendernos más con Él Así que espero que con ustedes también Y hoy día, hoy día por lo general A veces en familia A veces la familia está que ya todos los hijos están con sus hijos Entonces la Navidad la pasamos juntitos Hoy día es el día en el cual podemos llamar O podemos ir a visitar a alguien que está solito O a alguien querido que queremos ir a ver Hoy día es el día lo mejor del compartir más ¿Ya? Es el día de compartir esa alegría del Señor Con los que a lo mejor estuvieron solitos Y hoy día vamos a Lucas Nos cuenta el momento preciso de que Jesús nació Y en Lucas 2.6 dice Mientras estaban en Belén Le llegó a María el tiempo del parto Y dio a luz a su hijo Que lo envolvió en pañales Lo acostó en un pesebre Porque no había sitio para ellos en la posada Palabra del Señor No había sitio para ellos en la posada Pero sí en tu casa Física y en tu corazón ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Que José con María no tuvieron Este año que andar dando vueltas Ni golpeando puertas Sino que llegaron felices a tu casa Con toda la preparación ¿Por qué? Porque la Navidad eras tú Y la fiesta era él ¡Qué lindo! Y recibiendo llamados, llamados Me dijeron, hermanita, me gustó mucho Háganos un repaso al 25 Sobre todo esto de Navidad Para vivirlo y tenerlo siempre Así que, ¿te acuerdas? Navidad hoy Eres tú Cuando dejas que Jesús, que Dios Entre en tu alma El pino Eres tú Cuando paras y resistes Todas las dificultades de la vida Los adornos de la Navidad Son tus virtudes Que llenan de colores Este día La campana Eras tú cuando fuiste Y estás uniendo Y ya puedes ir a unir A esas personas que están divididas Eres la luz Porque vas a iluminar A las personas Con tu paciencia Con tu alegría Con tu generosidad Dice aquí Los ángeles También Porque vas a llevar Mensajes de paz De amor Siempre Siempre vas a ser el ángel de Navidad La estrella La estrella ¿Cuántas personas durante tu vida Y de ahora en adelante Vas a llevar a Jesús? Muchas Los reyes Magos Cuando das Lo mejor de ti Cuando no eres avaro Cuando no eres egoísta Lo mejor de ti No la sobra La música Eres tú Cuando conquistas La armonía Dentro de ti Cuando haces armonía Cuando estás bien Cuando tus heridas Las vas sacando Cuando no hay el mundo Y Jesús El mundo es Jesús No Solo Jesús La armonía Está Porque el mundo ya se fue El regalo de Navidad Eres tú Cuando eres de verdad Amigo De tus hermanos El regalo Tú eres un regalo Para el otro Y el otro también Es un regalo para ti Así que acéptalo Como es Con todas las mañas Con todos sus dolores Con todos sus sufrimientos Sobre todo El adulto mayor hoy día Que no escucha Que hay que repetirle Que le cuesta hablar Le cuesta entenderme Que le cuesta moverse Es mi regalo Es mi regalo La tarjeta de Navidad Es tú Porque tú estás escribiéndola Tu vida la estás escribiendo Con el Señor Las felicitaciones Eres tú Cuando perdonas Y restableces la paz Eso es Llevo la felicidad Porque perdoné Y espero pedir perdón Para que me perdonen Esta que les gustó a muchos La cena de Navidad Eres tú Cuando sacias De pan y esperanza A la persona Que está a tu lado Las dos cosas No solo El pan Para lo físico Sino que la esperanza Que hoy día falta tanto Para lo espiritual Y la noche de Navidad Cuando humilde Y consciente Anoche En el silencio Recibimos al Señor Y terminamos Tú eres Sonrisa De confianza Y de ternura En la paz interior De una Navidad Perenne Que restablece El reino de Dios Hermano, hermano Querido Muchos hermanos Acá Durante todo el año Tienen la Navidad El pesebre puesto Porque es Navidad Siempre En tu corazón Y en el mío Digámosle Navidad Eres tú Conmigo Señor Conmigo Señor El blanco y el azul Se tejen en tu alba Señora y hermosa Virgen De la Candelaria De la Candelaria Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Sirio viviente Sirio viviente Madre de Jesús Dios Llevas en tus brazos Llevas en tus brazos A la eterna luz El blanco y el azul Se tejen en tus brazos Se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen De la Candelaria Patrona de esta tierra Patrona de esta tierra Donde brilla el sol Condúcenos como pueblo Hasta el Señor Hasta el Señor Hasta el Señor Dios Amén Jesús Sirio viviente Madre de Jesús Madre de Jesús El blanco y el azul se tejen en tu alma Señora y hermosa Virgen de la Candelaria Patrona de esta tierra donde brilla el sol Con tus senos como pueblo hasta el Señor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video